¿Por qué iglesia? Porque he reconocido que Dios ha cambiado, me lamento el baile, mi alma adora la gloria de Dios, aleluya, voy llegando aquí con un propósito, mi alma adora Dios, pero el propósito original es oír palabras de Dios, es escuchar la voz de Dios, es ver lo que Dios quiere para nosotros y dice que esta noche, mi alma adora Dios, mira malo, vamos a preparar el ambiente, mi alma adora Cristo, porque es en medio de tu alabanza, donde el Espíritu de Dios se mueve, levanta tu mano y adora. Dios, mi alma adora Dios, muchos están a la expectativa, mi alma adora Dios, están celebrando el día de pastores, hoy hay fiesta, hay fiesta, mi alma adora Dios, pero una fiesta pentecostal, mi alma adora la gloria del Cordero, y el pentecostal, donde quiera que va, forma un reúno, yo no sé tú, mi alma adora Dios, pero yo he reconocido, desde el día que viene a los pies a Cristo, que donde quiera que yo me meta, yo formo un reúno pentecostal, porque es que yo no ando solo, mi alma adora Dios, conmigo ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, al amo a la gloria de Jehová y de esta hora. ¡Aleluya! Yo no puedo estar callado, amado, no, 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 mi alma adora Dios, si antes estaba callado, si antes el diablo me había cerrado la boca, ahora se equivocó, porque Cristo rompió cadena, levanta tu mano y adora. ¡Aleluya! Yo siento presencia en este lugar, yo no sé tú, que el alma adora Cristo, yo no sé tú, pero yo estoy cumpliendo presencia, y Él me adora a Dios, aun desde antes de salir de mi casa, y Él me adora a Dios, yo venía con mi mente enzotada, y Él me adora a gloria de Dios, yo venía preparado, porque yo sé que algo grande Dios va a hacer, yo sé que hoy Dios se va a mover yo sé que hoy Dios va a hacer el milagro levanta tu mano y adorale eso es lo que Dios quiere Dios no quiere nada Dios lo que quiere es una iglesia activa la alabanza activa la oración activa la alabanza que donde quiera que esté sepa darle la gloria y la honra a Cristo mi alma adora a Dios porque tales adoradores el Padre busca mi alma adora a Dios yo soy de ese remanente mi alma adora a Dios pero yo quiero ser que son tales levanta tu mano y adora la gloria de Dios Aleluya 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 sueldo 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 yo no voy a comenzar aquí hasta que yo no veo a la iglesia y ser mía El valor al Dios, porque el que nos pide los muertos no puede valorar. Los muertos no pueden valorar. Los muertos no pueden ver que sin su nombre. Que yo conozco a uno. El valor al Dios que me pide la palabra. Que me pide muerte y a vida levanta tu valor y adora a Cristo. ¡Hala, alohia! 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 Ahora si la pregunte, hermano, pregúntele a mí si allá arriba Cristo le tiene tener maniguetas en la iglesia para aclararle a Dios y el valor a Dios que abajo te llena de marquete que allá arriba vamos a estar adorando 24-7 que allá arriba vamos a descanso, levanta tu mano y adora que allá arriba vamos a estar diciendo ¡Gloria al que vive, al que está sentado en el trono! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo! ¡Y gloria al Espíritu Santo! ¡Hala, alohia! 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 Donde estén los provocadores de presencia Donde estén los que dicen Mi alma adora a Dios Para la casa de Jehová y de Dios ¿Para qué? Para adorarlos, para bendecirlos Mi alma adora a Dios Donde está la iglesia que adora Donde está la iglesia que adora Mi alma adora a Dios Donde está, donde está, abre tu boca y adóralo Abre tu boca, abre tu boca Este es el momento Mi alma adora a Dios, conéctate con el cielo Mi alma adora la gloria de Dios Abre tu boca y adóralo Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Oh qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo Oh qué lindo es el Señor, aleluya Oh qué linda su presencia Mirándolo a Dios Yo no sé tú, mi alma adora a Cristo Yo me tengo santo, mirándolo a Dios Yo no vine por aquí para mirar Yo no vine aquí como espectador Yo vine aquí porque yo vine a recibir Una palabra de falta de Dios Y hermano, yo vine a volarlo Yo vine a bendecir su nombre Levante tu mano y gracias Levante, levante, levante tu mano Dale, 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 dale Levante tu mano y adóralo Oh qué lindo es el Señor, aleluya Oh qué lindo es el Señor, aleluya Oh qué lindo, qué lindo es el Señor, aleluya Mi alma adora a Dios, un pueblo unido en alabanza y adoración Mi alma dio mil iglesias Yo quiero despedir lo mío con su oído o tempo Mi alma adora yo tu alabanza, tu adoración Mi alma adora la gloria de Dios, no sé ser alabanza Alábalo, alábalo, alábalo Porque el aperecedor de la gloria El aperecedor de la gloria El aperecedor de la gloria Y el para la gloria de tu obra es tu boca y la gloria De que tu obra es tu boca y lo alabes Y el perecedor de la gloria de la gloria Aleluya, aleluya Aleluya Aleluya, aleluya ¡Gloria! 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 Sube, 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 sube. Que se queme la arena. Mi alma de la Dios, mira en la de fuego, hasta que se queme la arena. Que se queme el auto. Mi alma de la Dios, que pulverice las piedras. Que seque el agua, levante tu mano y adóralo, adóralo, adóralo. Porque eso es lo que el padre le gusta, mi alma adora Dios, un corazón contrito, un corazón que lo adora, un corazón que lo adore, levanta tu mano y adóralo. Mira, amado, yo no sé usted, pero he podido percibir una batalla en los aires, mi alma adora la gloria de Dios, yo no sé tú, pero yo he podido percibir una batalla en los aires, mi alma adora Dios, pero algo que he aprendido bíblicamente, es que la Biblia me enseña que las puertas del ave no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, levanta tu mano y adora la gloria de Dios. Dios, tuvieron casi 15 personas que me llamaron para no llegar aquí, el diablo se creía que esto no se iba a dar, el diablo se creía que este culto se iba a cancelar, pero se equivocó el diablo, que era su heche, que era su heche, que era su maría roja, se equivocó el diablo, porque yo decimos Dios de poder, yo decimos Dios de poder, se equivocó el diablo. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Dios bendiga la visita Dios bendiga la agrupación Dios bendiga sus vidas de una manera especial en esta noche Dios bendiga a Dios ¡Aleluya! Dios bendiga a la iglesia local Dios bendiga a la gloria del Señor Mira amado, falta personas pero estamos aquí aquellos que le dijeron adiós en una ocasión ¡Señor, eme aquí! Dios bendiga a Dios Porque si el Señor es mi aquí, no es decirle mi aquí cuando llega el momento de decir no puedo, tengo dolor de cabeza. Me duele una rodilla, me duele una pestaña, me duele una uña. Mi alma adora a Dios porque el diablo es experto trayendo enfermedades. Pero yo tú le digo al diablo, tú traes enfermedades, pero el Cristo mío es experto sanándolas. Mi alma adora a Dios, conoce tú, pero yo le siento un diablo que es experto sanando enfermedades. Le siento un diablo rompiendo cadenas, deshaciendo todas tramas del diablo. ¡Levante tu mano y abóralo! Dios bendiga al pastor Danse, la pastora Nidia Torres, que la encargara de traer una malanguita, reclamo un yuki sin aceite, ¿verdad, pastor? Mi alma adora a Dios, soy el que viene el día del pastor, trae tu mensajito, no, no, traiga lo que Dios le dijo, hable como Dios le dijo que hablara. Y olvídese que aquí no hay protocolo ni culo, aquí hay libertad del espíritu para predicar la palabra de Dios. Mi alma adora a la gloria del Cordero de esta noche. Quiero agradecer con todo mi corazón también a mi hermana Alice St. Keith y a nuestra compastora, Maribel Ruiz, ¿verdad? Parte de los hermanos de la iglesia que se quedaron el jueves y salieron huyendo como hasta las once. ¿Verdad? Tenía que llevar, pero mi hermanita Alice y la compastora de la iglesia fueron las encargadas, ¿verdad? Se quedaron como hasta las tres de la mañana, ¿verdad? Bregando aquí. Y ella fue la responsable de ver la iglesia como usted la ve en esta hora, ¿verdad? Así que yo quiero que nos vamos a dar un aplauso a esas hermanas. Mi alma adora a Dios, porque la palabra dice que Dios honra a aquellos que le honran. Mi alma adora a la gloria del Cordero. Aleluya, rapidito, vamos con lo que es el programa de esta noche. Mi alma adora a Dios, como todos saben, estamos celebrando el día del pastor, mi alma adora a Cristo. Pero estamos celebrando el día del pastor, pero no el mío, ¿ok? Yo quiero que esto quede claro. Porque yo tengo un pastor que se llama Jesús de Nazaret. Ese es el pastor de pastores. Levanta tu mano y adora la gloria de Dios. Y estamos aquí celebrando aquel día, pero vamos a hacer que yo soy el punto de contacto, ¿verdad? Mi alma adora a Dios para que esa celebración se lleve a cabo. Mi alma adora a Dios, levanta tu mano y adóralo. Y vocación por nuestra hermana, mi alma adora a Dios, líder, presidenta de Damas y Caballeros, Marisa Cruz. Mi alma adora a Dios, lectura de la palabra por nuestra compastora Marisa Cruz. Devocionar con nuestra hermana Alice Enquí. Mi alma adora a Dios, segunda parte, ¿verdad? La tiene la pastora, la hermana Alice Enquí tiene la segunda parte. Mi alma adora a Dios, ¿verdad? Ella continúa con la segunda parte, tiene el devocional. Y la segunda parte continúa a ella. Coro de ofrenda por la hermana Yadira Núñez. Pero los especiales están a cargo, ¿verdad? La agrupación. Aleluya, 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 aleluya. ¿Cuál es el nombre de la agrupación nuevamente? Vida Eterna. Vida Eterna, agrupación. Vida Eterna, y sobre los encargados, ¿verdad? Los especiales en esta noche, mi alma adora a Dios. Luego la hermana Yadira estará cantando el coro de ofrenda. Ahí la exposición de la palabra, como mencioné antes, en la mano de nuestra hermana Yadira, pastora, perdón, Lidia Torres. Así que, Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a dar un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No, 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 ese aplauso para mí está bien. Pero es para Cristo, Padre, Hijo y al Espíritu Santo. Darles aplauso con alto, darles aplauso con fuerza. Que el alma adora a Dios, que el infierno entienda que todavía hay una iglesia. Que sabe adorar a Dios, que todavía hay una iglesia. Y el alma adora a Dios, que no lo ha tobrado su movilidad a los baales. Y el alma adora a la gloria de Dios. En esta hora, voy a poner que nuestra hermana Maritza Cruz, dame esos micrófonos, mi alma adora a Cristo, ¿verdad? Y comience con lo que es la invocación de esta noche. Y al alma adora, la gloria del Señor. El Señor le bendiga, amado. Estamos de fiesta en esta noche, gloria a Jesús, aleluya. Así que vamos a orar para así dar el comienzo a este servicio. Dios eterno, misericordia, eterno bondad, Padre. Te damos gloria y honra y gracia, Jehová, porque tú nos has permitido estar aquí en esta noche. Jehová, Dios mío, aleluya. Celebrando, Jehová, el Día del Pastor. Jehová, Dios mío, aleluya. Te damos gloria y honra y te pedimos, Jehová, que tú tomes el control de principio a fin. Que todo lo que se haga en esta noche, Padre, aleluya, sea para tu entera gloria. Jehová, que podamos alabarte en espíritu en verdad, Jehová. Y que nuestra alabanza pueda perfumar tu trono, Jehová. Toma el control de este lugar, Dios mío. Satura los aires con tu Espíritu Santo, Jehová, Dios mío. Limpia la mente, los corazones, Jehová. Aleluya, que hay una actitud de adoración, de alabanza. Que hay un pueblo agradecido, Jehová, Dios mío, feliz y contento, Jehová, de darte el lugar que tú te mereces. Jehová, Dios mío, aleluya. Mira el devocional, la palabra, las partes especiales, Jehová. Todo lo que se va a hacer en esta noche, el mensaje. Jehová, te pedimos que todo lo que se haga en esta noche. Amén, 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 gloria a Jesús. Y por aquí otra copactora con la palabra que ha de ser leída. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, santaluzia, gloria a Dios. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Señor le bendiga más. Amén. Quien vive. Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y el diablo. En el de ropa. Están despiertos, están despiertos. Están aquí. Aleluya. Nos gozamos, ¿verdad? Aquí estamos los que teníamos que estar. Los que Dios quería que estuviéramos aquí. Amén. Aleluya. Me gozo, ¿verdad? La iglesia se ve preciosa. Le damos la bienvenida a todos y cada uno, ¿verdad? De las visitas. Amén, aleluya. Vamos a buscar en San Juan 10, del 1 al 18. Amén. Viva Dios, santaluzia. Gloria a Jesús. Poder de Dios. Aleluya. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Ven, aleluya. San Juan 10, del 1 al 18. Amén. Dios, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Amén. Todos lo tenemos. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice. Amén. 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 De cierto a de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas les siguen. Porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él. Porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús, el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto a de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrares será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado. Y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Que el Señor añade bendición a su santa palabra. Vamos a tener a nuestra manda Alex Enkis con el devoción. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!